Un atraco bancario fallido que terminó en la toma de rehenes más sangrienta y escalofriante en la historia de Costa Rica. Hoy te cuento el caso del asalto en Monteverde. Un poco antes de las 3 y 30 de la tarde del 8 de marzo del 2005, tres sujetos armados irrumpieron en las instalaciones del Banco Nacional en Santa Elena de Monteverde. Se dos hermanos Santos Cruz Martínez y Santos Hurtado Martínez. Dos de ellos se acercaron a la entrada del banco con armas AK-47 calibre 162, mientras que el otro se encontraba a un costado del edificio con un arma T-65. Si bien al inicio del atraco parecía que eran cuatro sujetos, más adelante se pudo determinar que el cuarto sujeto captado en las cámaras de seguridad no estaba armado, por lo que dedujeron que se trataba de un cliente que justo en ese momento iba a ingresar a la entidad bancaria. Sin embargo, durante el hecho, la presencia de este cuarto sujeto creó confusión, ya que llegaron a esta conclusión hasta el final del atraco. Sin embargo, durante el proceso creyeron que dentro del banco había dos asaltantes refugiados. Los tres sujetos vestidos de fatiga intentaron obligar al oficial de seguridad que se encontraba en la puerta para que les abriera y les permitiera entrar. El oficial de seguridad al detectar que se encontraban armados, no abrió la puerta y en lugar de dejarlos entrar, dio aviso a su otro compañero y al gerente de la sucursal, quien inmediatamente activó la alarma de asalto que daba reporte a las autoridades. Al ver que no tenían una respuesta positiva de parte del guarda de seguridad, los asaltantes empiezan a disparar en la parte superior de la puerta principal con el fin de abrirla. Sin embargo, al no cumplir con su cometido, empezaron a disparar al vidrio de la puerta con el fin de generar un boquete por el que pudieran ingresar. Cuando inicia la ráfaga de disparos, los dos agentes de seguridad del banco responden de la misma manera. Se da entonces un enfrentamiento armado en el que los agentes de seguridad hieren de muerte a dos de los asaltantes, quedando abatidos en la entrada del banco. Los cuerpos de los antisociales quedaron ahí durante todo el tiempo que duró la toma de rehenes, y las imágenes explícitas de sus cuerpos desvanecidos acompañaron las portadas de las notas periodísticas que cubrían la noticia. Erling Hurtado, el único asaltante que sobrevivió en los disparos, logra entrar al banco disparando sin descanso. En esta entrada logra matar a algunas personas y herir gravemente a otras, esto como venganza de haber perdido a sus dos hermanos tan solo unos segundos antes. Sin embargo, en medio de los disparos se queda sin municiones, por lo que decide salir nuevamente del banco, recoger municiones de uno de sus hermanos e ingresar nuevamente al edificio disparando. En ese momento toma a dos personas que estaban dentro del banco y se queda con ellos atrincherado en el área de cajas. Uno de los oficiales de seguridad que participó en el intercambio de balas inicial logra esconderse en una casetilla de seguridad que estaba dentro del banco, y se quedó ahí durante todo el tiempo esperando ser rescatado. El otro oficial, quien fue el primero en disparar, fue gravemente herido en el intercambio de balas, y si bien Erling pensó que estaba muerto, más adelante pudieron rescatarlo con vida. El miedo y la incertidumbre de lo que iba a pasar estaba haciendo sentido por todas las personas que se encontraban dentro del banco. Entre clientes y empleados trataron de mantenerse con vida mientras un asesino se encontraba a solo metro de ellos. Desde el momento en que se activa la alarma, diferentes unidades policiales empiezan a movilizarse con urgencia hasta Monteverde, con el fin de trabajar en el asalto truncado que se había convertido ahora en una toma de rehenes. Además, Erling Hurtado llamó al 911 desde dentro del banco para comunicar lo que estaba haciendo. Horas después, ya decenas de policías tenían rodeado el lugar, entre ellos la unidad especial de intervención, quienes observaron que en ese momento en el pueblo había un caos, y durante muchas horas no sabían ni cuántos rehenes ni cuántos asaltantes habían dentro del banco. Los medios de comunicación tampoco tardaron en aparecer. Un reportero de Teletica que se refugió en una cafetería cercana al banco logró captar el momento en que muchos rehenes lograron escapar por la puerta principal la noche de ese 8 de marzo. Y si bien las autoridades pensaron que estaban huyendo debido a un descuido del asaltante, más adelante se enterarían que Erling sabía que estaban huyendo, ya que se escuchaban sus pasos a través de los vidrios de la puerta, pero el asaltante no reaccionó a esto y tampoco dijo nada. Los francotiradores de la policía lograron cubrir a los rehenes mientras salían. Sin embargo, dentro del banco, algunos clientes y funcionarios aún quedaron como rehenes. A pesar de que tenían todo el edificio rodeado, al tratarse ahora de una toma de rehenes, las autoridades tuvieron que empezar a negociar con Erling. Una funcionaria del OIJ fue la encargada de esto. Primero le preguntó cómo estaba él y cómo estaban las personas que aún se encontraban dentro del banco. Y cuando la negociadora se identificó, él no quiso dar su nombre. Poco tiempo después se hizo llamar Dimas y en primer lugar dijo que se encontraba controlando el sitio y que no quería que nadie ingresara, porque si alguien entraba, él iba a matar a todas las personas que estaban ahí dentro. Luego pidió alrededor de 15 millones de colones para liberar a los rehenes, así como un vehículo para huir. Y a pesar de que Erling se identificó con el seudónimo de Dimas, lograron reconocerlo a través de sus hermanos ya fallecidos, ya que se les conocía en la zona por otros actos delictivos que habían llevado a cabo unos meses antes. Durante todo el momento, Erling sostuvo las armas, por lo que algunos rehenes tuvieron que acercarle el teléfono a la oreja para que pudiera conversar con la negociadora. Uno de los casos más particulares era el de una rehén que estaba embarazada de 8 meses, por lo cual era prioridad de las autoridades lograr sacarla con vida de ahí. La negociadora le pidió a Erling que la dejara salir con el fin de llevarle lo que él estaba pidiendo. En ese momento entonces Erling la deja salir pidiéndole que no dijera nada de lo que se había enterado ahí dentro. Curiosamente, tanto la mujer embarazada como Erling estaban cumpliendo años ese 8 de marzo. La negociación trataba en todo momento de ganar tiempo y se le pedía en repetidas ocasiones que se les dejara ingresar al banco para poder socorrer a las personas que estaban heridas. Sin embargo, Erling decía que si alguien entraba los iba a matar. En algún momento también le ofrecieron que las autoridades se acercaran a los hermanos para ver si estaban heridos. Sin embargo, él respondía que prefería que estuvieran muertos a que los llevara a un hospital para después llevarlos a la cárcel. En algún momento durante las comunicaciones también dio entender que él estaba con otra persona. Incluso en una de las llamadas fingió con la negociadora del OIJ de que él estaba con otra persona. Hacía pausas como si le estuviera pasando el teléfono a otra persona, cambiaba su voz y decía que tenía mucha munición y que además tenían granadas, que si alguien ingresaba al banco las iba a detonar. Esto también fue dicho por aquellas personas que lograron salir del banco durante horas de la noche, quienes también creían que Erling tenía en su posesión algunas granadas, lo que alarmó de sobremanera a las autoridades ya que podían ser detonadas en cualquier momento. Sin embargo, después de que todo esto pasó, se logró determinar que la granada era una lata de atún que andaba dentro de sus bolsas. A pesar de todo, el tema de las granadas fue utilizado por la negociadora, quien empezó a preguntarle sobre este tema. Erling entonces empezó a explayarse ya que tenía bastante conocimiento sobre el tema. Todo ese tiempo fue utilizado para que la unidad especial de intervención llevara a cabo un plan para la inminente entrada al banco, la cual ocurriría el 9 de marzo a eso del mediodía. Los agentes tenían dos grupos tácticos para ingresar al banco, unos cerca de la entrada principal que contaba con ocho oficiales y otro grupo de unos cuatro oficiales que se encontraban en la parte trasera. El primer grupo a ingresar fue el que estaba en la parte de atrás del banco, quienes tuvieron la oportunidad de quitar una verja del comedor con la ayuda de un funcionario del banco que había logrado esconderse en esa zona sin que Erling se diera cuenta. Entraron por la ventana de manera sigilosa y empezaron a movilizarse a través del banco. Recorrieron los pasillos y empezaron a reportar lo que estaban viendo ahí dentro, los cuerpos de la víctima y los charcos de sangre que había en el suelo. Al llegar cerca del área de cajas donde se encontraba Erling, se da un enfrentamiento armado entre el sujeto y los oficiales de la unidad especial. En este intercambio de disparos, el primer oficial recibe un impacto en el dedo, el tercer oficial recibe un impacto en el chaleco y el cuarto oficial cae al suelo herido por el área de la ingle. Cuando se empiezan a dar los disparos, el grupo de oficiales que estaba enfrente del banco ingresa y de esta manera ayudan a salir algunas personas que aún se encontraban de rehenes, así como también logran evacuar al primer oficial que había sido herido en la primera rófaga de disparos. A pesar de que Erling seguía disparando contra todas las personas que estaban ahí, al final solo quedaron dentro del banco los dos grupos de oficiales, Erling y una mujer que era empleada del banco. Y después de liberar a todos los demás rehenes, esta mujer estuvo alrededor de entre 7 y 8 horas más junto a Erling, quien no lograba llegar a un acuerdo con la policía. Inicialmente él hablaba fuerte con los oficiales que estaban dentro del banco, hasta que muchas horas después uno de los oficiales logra crear cierta empatía con Erling y de esta manera logró establecer un diálogo. Le dijo a Erling que ya había hecho mucho daño y que por favor se entregara. Y es así como después de casi 30 horas, a las 7 y 45 de la noche del 9 de marzo, Erling Hurtado se entrega a las autoridades, liberando a la última rehén que le quedaba, que era cajera del banco y que más adelante diría que durante este tiempo Erling consideró la posibilidad de suicidarse y que incluso había escrito una carta de perdón a su esposa. En noviembre del 2006, una sala de debates fue el escenario del juicio contra Erling Hurtado, quien fue condenado a 210 años de prisión por la muerte de 7 personas durante el atraco. La toma de rehenes y los muchos heridos que dejó durante el camino. En el año 2011, Erling Hurtado murió abatido por la policía en un intento de fuga de 70 reos en el centro penitenciario La Reforma, en donde estaba cumpliendo su condena por llevar a cabo uno de los sucesos más sangrientos en la historia del país. Este fue el video de esta semana. Definitivamente el año 2005 estuvo permeado por muchos sucesos importantes en la historia de Costa Rica, y uno de ellos siendo el más televisado fue el asalto al Banco Nacional de Monteverde. Las imágenes de los asaltantes abatidos en la entrada del banco aún siguen el imaginario común de todas aquellas personas que estuvimos al pendiente de esta noticia. Muchas gracias por haber visto este video y nos vemos pronto para un nuevo caso.